Muy buenas a todos chicos y chicas, hoy día volvemos al capítulo número 51 de Crystal Isles Hoy gente, vamos a hacer un pequeño tameo, pero no sin antes, vamos a desviar un poquito también la zona de los weavers A ver si encontramos un huevo digno de este ser pecho peludo, lomo plateado, chicos No olviden dejar su like, suscríbanse, comparten que yo demasiado abastemos al canal Y para la gente nueva que esté viendo este video, pues gente, suscríbanse porque estamos acá de los 2100 suscriptores Sería una gran alegría llegar ya a más personillas en este hermosísimo video Así que espero su gran apoyo y no olviden que activando la campanita, pues van a notificar todos los videos Y directo que se suben diariamente, así que bueno, nada más que añadir chicos Hoy sí, vamos a ver si encontramos otro huevito de weaver Un huevo nivel 100 y algo por lo menos, no quiero un huevo nivel 90, nada así Quisiera un huevo nivel alto quisiera yo, porque básicamente tengo todos los weavers Pero me faltarían más weavers, ¿sabes? Me faltarían para criar Me faltaría para criar un nivel 180, sería perfecto Como el huevo que tengo del... de mi compañero Rodrake ¿Saben? Sería perfecto Pero creo que al parecer no hay ni un carajo aquí O sea, aquí no hay ni un carajo, creo Aquí está el drop, el drop, digo, el artefacto Y al parecer no chicos, pues aquí no hay nada ¡No, aquí hay un huevo! ¡Hay un huevo! ¡Hay un huevo! ¡Hay un huevo! ¡Hay un huevo! ¡125! ¡Qué asco! Bueno, me lo llevo Me lo llevo porque soy... soy buena onda ¡Adiós, muchachitos! Si me agarran tienen suerte, porque... Tengo que salir de aquí y solo hacer una baja en picada Y me voy Me voy, adiós Y con eso ya pues... ¡Oye, aquí vi un weaver, ¿no? ¡Yo sé, yo sé, weaver! ¡Sí va a ver tan hermoso! ¿Lo vieron? ¿Me vieron ese weaver? ¡Dios, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡130! Lo voy a matar, chicos Ese fuego lo voy a matar O sea, lo voy a matar a este weaver porque, bueno La vida es complicadita ¡Van aquí, guapetones! ¡Toma, desgraciado! ¡Vamos! A ver, lo bueno que... Creo que está distraído con... Con ellos Que lo puedo dar chumbimba rápidamente Vamos Como es nivel altísimo, pues... Imagínense A ver... Acá, guapetón ¡No! Se lo comió ya ¡Qué desgraciado! Se subió otra vez todo el daño ¿Dónde estás, bobo? ¡Uy! ¡114 se pega! ¡Cuidado! ¡Uy! Esto sí baja, esto sí baja mucho Esto sí baja mucho Sobre todo aquí sí baja mucho Otra vez Mi incendia Desgraciado ¡Vamos! Pues ahí es lo bueno que he visto Estas garras Yo sí tenía que matar a los... Los weaver Porque necesito las garritas Para el boss, ¿saben? Sí, bueno Ahorita ¡Qué! ¡Uy! ¡Un alfa! ¡Ay! Yo miro Los alfas Lo mato con el paracer No No, no Voy a matar con mi grifo Para subir los niveles Que me quedan Ven aquí, guapis Uy, cuidado 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 Lo bueno que ni cuánto se da Vamos Vamos ¡No! ¡Dios! Mientras estoy matando a ese... ¡Dios! Se lo farmearon enterito Chicos ¡No! Pobre chico Maguitas llenas de gracia ¡Mueran! ¡Asquerosas! ¡Asquerosas! Se lo comieron Se lo comieron Se lo cenaron Vamos Ahora sí chicos ¿Qué voy a traer a este hermoso? ¡Uy! ¡Uy! ¡Dormido! A ver qué nivel es Si se va muy rápido Es nivel muy bajo ¡Ojo! Nivel alto, eh Nivel altito Ok, se muere ya Bueno Bueno, ya se ve precioso Listo Otro más Carajo ¡Ah no! ¡Ah no! Mi buitre era nivel altísimo Mi buitre No puede ser El buitre era nivel altísimo Vamos a ver ¡Uy! ¿Qué se es? ¡Oh! ¡145! Amigo mío ¡145 en level! Lo bueno Que sí tengo carne podrida Y que este delguesado Come carne podrida Es lo bueno ¡Y otro carne alfa! ¡Ay Dios mío! ¡Ah no! ¿Cómo se lo tomó el buitre? No me acuerdo No se lo tomó el buitre ¿Cómo se lo tomó el buitre? ¡Muere! Entonces imagino Que hay que botarle La comida Imagino ¿Saben? Creo imaginar eso Tengo que botarle La comida Chicos Bueno a ver gente Ya tenemos dos buitres Voy a ver que niveles son estos de acá A ver si es un nivel 180 Y mira también Me lo llevo a casa 85 ¡Oh! Cuidado Y este 15 60 Y este 15 El 85 me sirve ¿Cuál es el 85? De acá creo que es ¿No? 60 15 Este de aquí 15 Ahora caes Listo Ya lo vi Lo veo Lo veo Rápido 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 No te crashees Juego Vamos agüita No Se fue No te vayas No me abandones Yo te quiero Te quiero con amor sincero Aterriza Aterriza Gracias Vamos Lo tenemos Scorpio desgraciada Listo Que vengan a por mi Que vengan a por mi Las ponzoñosas Pues Ya no vengan a por mi ¿Eh? Ahora Voy a ponerme otro buitre A ver Tenemos tres Y este nivel Ya creo que está Bastante bien Este nivel Listo Tiene de aquí Creo que está bastante bien Y perfecto Y guárdate Let's go Lo tenemos chicos Ahora si gente Aquí creo que voy a despedir El videito A ver No teníamos Bastantes buitres Voy a ser el Carroñero Voy a ser ahora yo Ay me conviene Que no puede ser tonto Soy bobísimo Soy bobísimo Soy bobísimo Pero bueno A ver Mi buitre está aquí En mi bracito Así que perfecto Quiero también Poner unos corpos Pero eso será El siguiente capítulo De esta serie Así que bueno Aquí me despido Chicos Un abrazo Nos vemos mañana Con más y mejor Y adiós Chao chao Me llevo mi buitre Adiós Let's go Y bueno A ver Por si acaso Uy Cuidado Uy Que duro Por si acaso Encuentre aquí Este es el punicor Para ver este capítulo Y aquí grabemos El siguiente Sería perfecto Sería bastante nice Pero a ver Si es que lo encuentro Si es que me lo encuentro Terratón suelo Aquí está Uy Que feas patas Bueno No hay Aquí me da una pereza Buscar Ahora sí Ahora sí chicos Aquí me despido Misión Ahora se nos vamos Perdón Nos hacen neblar Adiós Chao chao Let's go Tu No hay Gracias.